Un automovilista falleció luego de que sujetos a bordo de otro vehículo le dispararon en repetidas ocasiones. El afectado perdió el control de su unidad y ésta se impactó contra un poste del alumbrado público. Los criminales huyeron con rumbo desconocido, de acuerdo con la información obtenida en la cobertura de la noticia. El evento criminal generó una fuerte movilización de los elementos del Ejército Mexicano, de la Policía de Morelia y de la Guardia Nacional. El fallecido quedó en el asiento del chofer de su carro, uno de la marca Chevlet Chevy de color guinda, con placas de circulación PFA-528B de esta entidad federativa. El perímetro fue acordonado por los soldados y los policías municipales. Minutos después arribaron los peritos y los agentes investigadores de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mismas que emprendieron las primeras pesquisas sobre el homicidio. El suceso fue en la avenida Miguel Hidalgo Sur, esquina con la calle Oriente 4, en el acceso a la colonia La Aldea. Al concluir las diligencias de ley, el cadáver del afectado fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, para luego ser entregado a sus seres queridos. Voces policíacas dijeron a esta redacción que el difunto está plenamente identificado, pero no revelaron sus generales. Asimismo, el personal castrense, los municipales y los guardianes nacionales hicieron diversos patrullajes por la zona. Sin embargo, al final de los recorridos no hubo detenciones relacionadas con el caso, informó Parra 113, Luz Más Cervantes.